La Universidad de Antioquia fue escenario para reflexionar sobre el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en la ciudad y el país, y la protección de los derechos, la dignidad, la vida y la integridad de la población LGTBI. Estamos en un espacio para generar debate, para generar un debate contemporáneo, para generar eso que como sociedad tenemos que conocer, que es el respeto a los derechos humanos, reconociendo la diversidad que compone nuestra sociedad. Creo que hablar LGTBI todavía crea como un bloque muy monolítico y ahí es donde se necesita profundizar. Hay unos sectores dentro de la población que deben ser focalizados en términos de sus derechos y creo que hacia ahí hay que orientar. Es decir, por ejemplo, sectores como la población transgénero todavía son sectores excluidos de la educación, del mundo del trabajo y demás y de otros derechos. Entonces creo que un foco más fuerte ahí y un foco en las transformaciones culturales son como puntas de trabajo hoy. Las mujeres trans tenemos una brecha muy delgada en el tema de salud. El promedio de vida de nosotros está entre 30 y 35 años. Este debate organizado por el curso Acción Colectiva Movimientos Sociales y Políticos del Pregrado en Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia tuvo como eje central analizar el decreto 762 de 2018 expedido por el Gobierno Nacional y que tiene como objetivo específico promover y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en particular a la vida, la libertad, integridad y seguridad y a una tutela judicial efectiva. Es difícil hacer un documento para una población tan grande, ¿cierto?, el cual abarca tantas diversidades tanto sexuales como de género. Pero creo que por algo empezamos. Creo que es algo ya que el Estado está reconociendo y de pronto visibilizando más la población y ya nos toca a cada población de pronto manipular esa información a beneficio de cada uno. Es un decreto, no es una ley. Y eso tiene su importancia. Primero porque nos está diciendo de que, y por ende, importancia jurídica y política, porque nos está diciendo que el Congreso todavía no, no le da, no apoya el tema LGBT. La política, si bien tiene algunos detractores, también tiene unas posibilidades interesantes y genera como rutas de trabajo, tanto como en transformación política y social en el país para sectores que históricamente han estado excluidos, pero también como para pensar temas de equidad, temas de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y temas de transformación cultural. Según los organizadores de este encuentro, en Medellín, históricamente el movimiento LGTBI ha experimentado invisibilización, violencia y exclusión por parte del Estado y de varios sectores de la sociedad civil. El reconocimiento de la diversidad sexual y de género se ha visto opacado por prácticas y representaciones que han atentado contra los derechos, la dignidad, la vida y la integridad de estas poblaciones. En el evento de un incumplimiento, por ejemplo, de una entidad territorial como una alcaldía, pues de todas formas hay una imposición legal de un decreto, que de hecho la mayoría de los funcionarios públicos del orden territorial, municipios y departamentos, dicen que es que las sentencias no los obligan. Ah no señor, el decreto nacional sí lo obliga, entonces ahí sí hay un avance, ahí sí hay un avance. Entonces no podemos decir que eso no sirve para nada, no, eso sí sirve para algo. Tenemos que llevar del papel a la realidad, tenemos que convertir la normatividad en algo vigente, en algo que nosotros podemos ejecutar, en algo que nosotros podemos vivenciar, no en algo que se va a quedar solamente en lo escrito, en la norma como tal. Entonces tenemos que empezar a educarnos nosotros, a sensibilizarnos como sociedad y a empezar a convivir en ese espacio plural, en esa Colombia plural, en esa Antioquia y en esa Medellín. También fueron invitados a exponer sus puntos de vista y aportaron a este debate Luisa Fernanda Pineda, politóloga y activista feminista, Pablo Bedoya, historiador y docente investigador de la Universidad de Antioquia y Fausto Arroyave, director de la Alianza Social LGTBI de Antioquia. La Universidad de Antioquia 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 Gracias.